Saludos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, carrera de odontología y les hablaremos sobre la odontogénesis. ¿Qué es la odontogénesis? Es el proceso de formación y desarrollo de los dientes desiduos y permanentes donde ocurrirá una serie de eventos para la formación dental, que lo veremos en el transcurso del video. La formación de los dientes se da gracias a dos capas germinativas, que son el ectodermo, donde se deriva únicamente el esmante, y el ectomesenquima o mesenquimacefálico, donde se deriva el complejo dentario pulpar, cemento, ligamento periodontal, hueso alveolar. Es de aquí que comenzará la formación de los dientes desiduos y permanentes, tanto en la zona del hueso maxilar como en la del hueso mandibular. ¿Cómo empezar este proceso? El ectomesenquima induce el epitelio bucal que revista el estomodeo o buca primitiva del embrión a que prolifere. De esta manera se generan dos momentos muy importantes que son la morfogénesis y la histogénesis. La morfogénesis es el proceso que da lugar a la sexta semana de vida intrauterina. Gracias a la acción de las células rosales procedentes de la membrana basal, La histogénesis conlleva la formación de distintos tipos de tejidos dentarios, como es el esmalte, la dentina y la pulpa. Las células basales se introducen en el ectomesenquima generando la lámina vestibular, que prolifera por dentro del ectomesenquima y formará el surco vestibular entre los carrillos y la zona de utero. La lámina dentaria, que a la octava semana de vida intrauterina, formará los 10 crecimientos epiteliales dentro del ectomesenquima, de cada maxilar posterior al cuarto o quinto mes de vida intrauterina. Se formarán los gérmenes dentarios de los dientes permanentes y comenzarán a desarrollarse. Ahora veremos los estadios. El primer estadio es el estadio de brote o yema, en donde las células basales del epitelio oral proliferan y forman dos estructuras, las células de la periferia en forma cuboidal y las células internas de forma cilíndrica. Estas dos estructuras serán el futuro órgano del esmalte. Por otro lado, el ectomesenquima alrededor del bote epitelial se condensará y será la futura papila dentaria. El epitelio casquete, esta comienza en la novena semana. Como resultado, la proliferación desigual del brote determina una concavidad en su cara profunda, por lo que adquiere la forma de casquete. Su concavidad central encierra una pequeña porción de la ectomesenquemia, que lo rodea y es la futura papila dentaria, que dará origen al complejo del lleno pulpar. Esto, lógicamente, se distingue en tres estructuras en las que el órgano del esmalte dental, que es el epitelio externo, el epitelio interno y el retículo estrellado. En el epitelio externo se constituyen por una sola capa de células con huellas bajas, dispuestas en la convexidad y están unidas a la lámina dental por una porción del epitelio, llamado pedículo epitelial. En el epitelio interno están dispuestas en la concavidad y se componen el epitelio simple de células cilíntricas bajas. Estas células se meterán en altura, en tanto se van diferenciando los meros blastos. Hay su nombre del epitelio interno primoblástico o el epitelio dental interno. El retículo estrellado se forma a partir de la separación de ambos epitelios por un aumento de líquido intercelular. Ellos constituyen por células del aspecto estrellado, cuyas prolongaciones se nos toman tomando un retículo. Este líquido tiene un aspecto de tipo mucoide, por lo que es llamado también gelatina del esmalte. La papila se encuentra separada del epitelio interno del órgano del esmalte por una membrana basal, que representa la localización de la futura conexión amelodentaria. Este tejido mesocantamoso, que se encuentra inmediatamente por fuera del casquete, rodeándolo casi en su totalidad, salvo en el pedículo, que une el órgano del esmalte con el epitelio originario o la lámina dental. También se condensa volviéndose fibrilar y forma el saco dentario primitivo o folículo dental. Este germe dentario está constituido por el órgano del esmalte, la papila y el saco. Al finalizar esta etapa, se comienza a insinuar en el epitelio interno el órgano del esmalte, un acumulo de células, que es el nudo, de donde parte la prolongación celular llamada cuerda del esmalte, y esta que termina en una muesca en el epitelio externo, conocida como el ombligo del esmalte. Ahora veremos el estallio de campana. Esta va de 14 a 18 semanas. En esta se define la morfología de la corona. El patrón coronario se establece antes de comenzar la posición y mineralización de los tejidos dentales. En su etapa inicial, el estrato intermedio está entre el epitelio dental interno y el retículo estrellado. En el epitelio dental externo, las células cúbicas se vuelven aplanadas y presentan pliegues, que son brotes vasculares, provenientes del saco dentario. En el retículo estrellado, el espesor se reduce a nivel de cúspides o bordes incisales. Y en el estrato intermedio, hay un mayor número de capas celulares, que son futuras cúspides o bordes incisales. Al finalizar esta etapa, se vincula con vasos sanguíneos provenientes del saco dentario. Y por señales específicas entre el órgano del esmalte y la papila dental, se determina la morfología de la corona, dando lugar a la forma, número y distribución de las cúspides. Y aquí en esta imagen podemos observar sus partes. En la primera tenemos el brote del diente permanente, en la segunda tenemos el epitelio externo, en la tercera tenemos el epitelio interno, en la cuarta la papila, en el cinco el saco dentario, en el seis el estrato intermedio, en el siete el arce cervical y en el ocho el retículo estrellado. Hola, hoy veremos el estadio de campana en fase avanzada. Bien, estas adquieren todas las características de una célula secretora de proteínas hasta que los odontoblastos se agregan la primera capa de la dentina. Al final de este estadio, los omeloblastos jóvenes se transforman en omeloblastos secretores o maduros, presentan una región próxima libre o secretora de la progresión cónica, este es un proceso de tome, síntesis y secreción del esmalte prismático o varilla. En esto también podemos encontrar la diferenciación de los odontoblastos que se realizan a partir de las células ectomencectimáticas de la papila que irían a evolucionar. Los preodontoblastos, odontoblastos jóvenes y también encontramos odontoblastos maduros secretores. Encontramos también sus procesos, en su extremo tenemos procesos odontoblásticos o de prolongación odontoblástica también, como se puede apreciar en la imagen. Bien, también tenemos el estadio que se identifica la presencia del depósito de la matriz del esmalte sobre las capas de la dentina de desarrollo, crecimiento posicional y en forma regular y rítmica. En este proceso se inicia en las cúpidas amorendizas paulatinamente, destinadas a la pluca cervical.